Cuando os despertáis así un día y decís, buah, qué mal he visto, así no voy a ir a clase. Pues a mí no me pasa nunca. Este año en carnaval voy a ir de Spiderman y me voy a hacer el disfraz yo mismo porque hay el típico disfraz de estos de mierda, de los chinos, que de hecho mi madre me envió la foto. Entonces voy a hacer, voy a hacerme el disfraz o de Tobey Maguire, el primer disfraz, el primer disfraz de Tom Holland o el de Spiderman o Escarlata. Entonces voy a ir de caldón, voy a comprar las cosas, en plan voy a comprar unas mallas rojas, otros azules, coserlas y pegarlas. O si no simplemente coger una soledad azul, una malla roja y ya luego con un gorro así hacerme el disfraz. Espero encontrar algo porque si no me voy a caer. Pues vale, no había una puta mía. ¿Cómo puede ser posible que una tienda de deportes solo haya mallas blancas y negras para hombres? Y luego vas a la sección de tías y hay mallas de un millón de colores. Te las intentes probar, no te entre ninguno. A ver, no soy un tío pequeño, pero hermano, que puedo hacer esto. Entonces, no me puedes estar tomando los cojones diciendo Solo hay mallas L para mujer. La hermana y la gente gorda. No grabe nada porque me dio muchísima vergüenza entrar ahí a grabar y hacer ropa más grande, hijos de puta. A ver qué coño hago ahora. ¿Cómo coño hacer los ingresos para grabarse así? Si me parece el no. Esto es fua. Con esa mierda me voy a hacer la araña de Spiderman. Vale, yo llegué. Ahora lo que quiero comprarme es un gorro rojo para usarlo de máscara, una sudadera azul que en plan vi en la página de una tienda que tenían literal la misma sudadera azul que en plan llegaba hasta aquí y sin mangas. Lo malo que vi que era para tíos, pero bueno, eso me echó un huevo. Y pantalones rojos. Espero encontrarlo. Disculpa. ¿Tienes un croc top, o sea, una sudadera croc top sin mangas como la que hay en la página? ¿Sin mangas? Sí. No. ¿Tienes un croc top? No. No. ¡Suscríbete al canal! Vale, de toda la lista que tenía para comprar para el disfraz, lo que conseguí fue un gorro y ya está. Y lo peor es que no sé si siquiera me va a quedar como quiero, porque se supone que esto tiene que quedar con una máscara. ¿Me quedará con una máscara? No lo sé, porque no se estira. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? No, no creo. Voy a hacer mi disfraz de carnaval. Vale, mira. ¿Ves esta sudadera? Sí. ¿Sabes lo que le voy a hacer? Sí. ¿Qué le voy a hacer? No, pues comértela. No, le voy a cortar las mangas, le voy a intentar cortar así un poco por aquí abajo, y me lo voy a poner con esto y el pantalón rojo y azul, y me voy a cortar la araña, así, y la voy a pegar aquí. Tengo otra, en plan, en vez de pegársela, porque el pegarla eso se puede salir y tal, ¿por qué no pillas un, no haces la marca y pillas un spray? Y la ves, y eso te queda. También es verdad. Porque, claro, eso, o sea, creo que el, voy a buscar el Spiderman que quieres hacer. No es el de la perie, en plan. Ya, ya, ya sé, ya sé. Lo que no sé es cómo voy a cortarle las costuras, porque traje las tijeras, pero no sé cómo cortar. Es, es que es un, es un Spiderman raro. Ya, no sé. Es de cómic, ¿no? Sí, sí, sí. Sé cuál es, pero no sé cuál es, ¿sabes? Sí. A ver, el diseño está guapo y tal, pero es que yo conocer su historia no la conoce. Sé que lo escuché una vez, pero no sé exactamente de qué coño hacía con su vida. Si siquiera era Peter Parker o no. Aquí es este, sí, sí. O sea, ese Spiderman está muy guapo. He querido hacerme una máscara, pero es que gorros no hay. O sea, son demasiado pequeños. Pero ponte una que no te quepa. Me llegan hasta aquí. Aunque, ¿sabes lo que vi? Sí, ¿sabes el pasamontañas que llevaba en la peli Tobey Maguire? Pues uno así. Sí. Pero yo quería cerrar los ojos así de Spiderman. A ver. Porque sé cómo se puede hacer con mi micro perforado. A ver, sí, claro que lo puedes hacer. Sí. Por eso quería un gorro. Qué culo. Pensé en ponerme a jugar al Minecraft y luego pensé, no puedo tener que ver el ratón. Y dije, bueno. Pero ¿por qué no lo puedo? Es que no lo entiendo. Es... Tío, porque no me sienta... No estoy cómodo, gordo. Pero te acostumbras. Gordo, no me puedo acostumbrar si estoy sentado y me empieza a doler la espalda, la pierna. Me empieza a doler tu puta madre. Y si te acuestas y pones un cojín y estás así jugando. Eso duele la espalda un huevo, gordo. No me voy a joder la espalda por... No me voy a joder la espalda por jugar al Minecraft. Yo lo hago y no duele. Por eso. Porque tú eres un mierda. Tú eres un mierda, gordo. Cállate la boca. ¿Qué vas a hacer? A ver, costurero. ¿Qué vas a hacer? Cortarle las mangas. Pero es que no sé... ¿Pero qué? ¿Esa sudadera te la compraste para eso? No, no, no. Era una vieja que estaba en el bajo. Ah, vale, vale. ¿Sabes que el Spiderman está en diagonal, no? Sí, sí, sí. Vale. Y las mangas no se las... Tienes que cortar del todo. Como hombreras. Esto es una manga corta. Entonces podré cortarle... ¿Ves? Espera, espera. Espera que te... ¿Ves la costura de la manga? Sí. Enséñame la costura. Vale. Pues tienes que cortarla. Puedes por abajo, sí, la cortas pegado a la costura y vas separándolo. Un poco. Vale. ¡No, no, no, no! ¿Qué? No hice nada. No le quites la costura, tío. ¿Y entonces cortas y...? Cortas la tela, claro. Ah, sí que cortas. O le vas a quitar la manga directamente. Bueno, haz lo que quieras, tío. En verdad es tu puto disfraz. Haz lo que te salga de los huevos. Molaba que te pintaran los brazos de rojo. Me compré una térmica para eso. Mira que me costó encontrarla, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale, vale. 40.000 pesos. Aunque es granate el tío, pero bueno. Ah, pues sí que corta, pero no sabía que cortaba así de fácil. Chaleco, escarlata, chaqueta con capucha. 741 pesos mexicanos. Yo me pierdo con los pesos. No tengo ni idea. No sé cuánto es. Pero no, tío, no se pueden comprar. Un disfraz así de Spiderman no lo puedes comprar. Hombre, ya. Tienes que hacerte. ¿Cómo la haría? Porque es el Spiderman, raskis. Todos podemos ser Peter. No, todos podemos ser Spiderman. Todos los trajes de Spiderman. Hay una burrata. Hay más que de Iron Man. Carleth Spider. Ben Rayleigh, clon imperfecto de Spiderman que usa el nombre del tío Ben y el apellido soltera de la tía May. Su traje es todo rojo con el símbolo negro y un chaleco azul claro casi celeste. Ah, este es el, no, es el de Ben Rayleigh. Sí. Al principio es un... Eres un puto clon imperfecto. Eres el Spiderman del chino. Tal cual, eh. Dice que elegiste el disfraz perfecto. Pero el tío es el rubio. Tú también. Tiñite de rubio. Como tu hermano, que no sé si lo sabes que se tiñó de rubio. No lo sabía. Tampoco sabía que se había tatuado. ¿Se tatuó? La mano. El símbolo de Dishonored. O sea, en plan... ¿Eh? ¡Qué chulo! Sí, 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 sí. Estético que flipas, eh. Tu puta madre, colgado. Sin avisar ni nada. A ver, quítate la capucha. Vale. Eh... Parecido, eh. Chilo. Sí, en plan... Intenta ponerte dentro volumen. Ponte volumen. ¿Me pongo el jersey? No, 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 no. No hablo de eso. En plan, dentro, en el pecho. Porque el tío tiene una cintura de avispa. Pero si me pusiese un cinturón así... Bueno, claro, yo no tengo cintura de avispa. Claro, tú no tienes cintura de avispa. Me pongo en una camisa, tal vez. O sea, tú... Tú tienes que hacer el... El... Así. No sé si me hubiera pinta, pero bueno. ¿Qué pantalones te vas a poner? Eh, los rojos y azules. Pero son rojos los pantalones que llevo. Ya, pero es que rojos así, en plan... Que aprieten. De caldón no hay ninguno. Cero. De hecho, llevo a mallas. Ya. Ya, da igual. Tú ponte los rojos y azules y a tomar por culo. Pero eso, en vez de pegar la araña, píntala. Porque... Mira la sudadera. Si tú le pegas algo a esa sudadera, que es nada estable, en plan, se dobla todo y así, se va a separar y se te va a caer. Píntala y ya te la quedas así como recuerdo, tío. Y pongo aquí la negra y por detrás pongo la roja, pero con otra forma distinta. A ver. Voy a buscar a Ben Reilly. Ponle por delante esa. Y... Y por detrás le pones puto gordo, ¿sabes? Esa araña está muy guapa. Te diría que la pusieras en pequeño, en el... Entre los hombros, ¿sabes? Entre los homóplatos. Pero igual... Bueno, tampoco lo va a tapar mucho. En algo más pequeño que la delante. Sí, sí. Pero sí, está guapa. Voy a hacer primero el dibujo en un papel que me conozco y ahora lo voy a caer. Sí, primero dibujo en un papel. Y en ese papel no te va a servir el gordo. Ya lo sé, pero es más o menos para hacer el diseño y luego intentar copiar. Tito ese spray negro y... Otro rojo. Tengo que ir a los chinos. Los chinos hay. Mira. Mira que estoy viendo Tinder, ¿no? Que básicamente tengo el Tinder parado. Guau, me acuerdo de un TikTok. Guau, a ver, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el relier, pero es que no se ve nada. A ver, voy a encender la... ¿Qué sé cuál es? Mi mamá, me tengo que duchar, colgado. ¿Hace cuánto que no te duches? ¿Quieres que te conteste esa pregunta? Hombre, estaría bien. ¿De verdad quieres que te conteste esa pregunta? ¡Oh, epa! Sí, sí, sí. Y eso luego lo quitas todo. Claro, le quito esto de dentro y dejo... Claro, tío, hay un TikTok de una señora mayor que me da entre pena y sabiduría. Porque habla de su puta vida, tío, y se le nota la voz que ha sufrido, pero no sé. Se lo escucha de puta madre. Sería tú si fueses una señora y tuvieses como ochenta y... No, sesenta y algo de años. ¿Pero por qué sería yo, hijo de puta? Yo estoy feliz, ¿eh, cabrón? ¡Cabrón! Sí, 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 sí. Vale, pues ya voy a hacer aquí toda mi mierda. Esa espada es la espada de mi hermano. Porque se está haciendo un peca. Su disfraz es mejor que el mío. Y ahora, ¿siempre os cuesta una burrada quitar el celo? ¡Echétate! Tengo que darle fuerte porque si no ni se nota. Mi hermano, huele una burrada. Igual no se nota mucho. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. A ver si ahora lo puedo quitar. Y... Bueno, no quedo tan mal. Sé que a esto quiero contaros una cosa. Estaba de camino al gimnasio y estaba yendo a toda la hostia. Estaba yendo en bici. Y de repente escucho... Y noto así como... Algo ha hecho contra mi pecho y cae aquí. Y yo me cagué. Porque empieza... Agarro así con toda la mala hostia y escucho... Me queda así treinta segundos porque a saber qué coño era eso. A lo mejor era una puta avispa y me mata. Abro así y veo una puta abeja más destrozada que mis notas en septiembre. Entonces. Ehm... Soy un asesino. ¡Uff! Vale, pues ya acabé la parte de arriba. Y queda algo así. En plan, le falta lo rojo. Pero... Lo azul ya está. Solo tengo que ponerlo rojo y listo. Y la espalda. Ya... Ya soy el clon de... Y ahora, para mi siguiente truco, voy a hacer la máscara. ¿Qué coño hacía esto ya abajo? Canija. Pues lo que voy a hacer es, con esta camiseta, la voy a recortar más o menos para poder ponérmela en la cabeza. A menos que me quede... Así. Y, eh... Hacerle los agujeros y con vinil microperforado, ponerle los ojos de un... De Spiderman. Y creo que puede quedar o súper bien o súper mal. Vale, he roto por completo la camiseta. Pero tengo otra idea. El gorro que me compré, que no lo pensaba usar porque era una puta mierda. Bueno, pues funciona, tío. En plan... Ahora me hago los agujeros. Le pongo el vinil. ¡Ya soy el Spiderman! ¿Veis? La mierda esta intenté hacer... Usarla de máscara no me sirvió. Porque obviamente no sé coser. Vale. Y después de mucho pelearme, yo estoy necesitando echarle el Superglue. Así me veo. Chan, chan, chan. Es que no quiero ver... No sé si me vea el pit. Le voy a poner unas Jordan después para seguir como Miles Morales. Esta ve bastante bien. Y ahora mira la máscara. ¡Piderman total! O sea, esto necesita ponerle Superglue porque no... No queda nada más en casa. Pero, tío... Es Spiderman. Bueno, el clon de Spiderman es un poco barato y se me ve aquí el ojo. Es Spiderman. Al final nadie me reconoció. Yo creo que síhma. Yo creo que sí. Bye. Gracias por ver el video.